En Bancolombia vivimos el servicio En la banca 480 la calidad siempre brota Y ahora en todo lo primero que los resultados se notan ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Trabajamos con el mero en lo que dice esta canción Ofrecemos calidad con toda dedicación ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Porque somos efectivos en todito lo que hacemos Ofrecer un buen servicio es lo que siempre queremos ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Todo el día trabajando se los digo en mi canción Demostrando con orgullo que el servicio es mi pasión ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Aunque lo digo todo el tiempo quiero que tengan presente Me siento comprometido con buen trato a los clientes ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando En mi puesto de trabajo evito las distracciones ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando La banca con su canción ha llegado a contagiarte ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Con rapidez y habilidad grabó mis operaciones Logrando la calidad para todas mis acciones ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Con actitud y desempeño trabajamos emoción Y a la hora de la verdad le ponemos corazón ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Si vienes a la oficina y una cosa te pasa Te brindamos calidez pa' que te sientas en casa ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Ya con esta me despido en una forma sencilla Ahora pido un fuerte aplauso a Bancolombia en Barranquilla ¡Olela! Siempre estamos innovando En la banca 480 la calidad siempre brota Y ahora en todo lo primero que los resultados se nota ¡Olela va Colombia mi pasión! ¡Olela! Siempre estamos innovando Trabajamos con el mero en lo que dice esta canción Ofrecemos calidad con toda dedicación